Música Música ¡A uno! ¡A uno! ¡Eh, oh, cule pelote, chel! Ahí se enfatian en el medio, ya yo, ¡está nervioso! ¡Bien, abajo! ¡Bien, abajo! ¡Bien, abajo! ¡Más ahí te hagan ahí, muchaché! ¡Aquí va un poquito más, me iba a estudiar tanto! ¡Arriba, lobo! ¡Eh, boliño, eso! ¡Eso es loca, eh! ¡Lóca, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Presionemos, presionemos! ¡Bien! ¡Viva, viva, viva! ¡Bien, viva, viva! ¡Bien, viva! ¡Pasado! ¡Bien, viva! ¡Buena, pichón, buena, pichón! ¡Buena, pichón, buena! ¡Que te está acá! ¡Cuánto! ¡Came, me, camí! ¡Came,�ame! ¡Salgan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cortá! ¡Vamos! ¡No hay pases! 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 ¡No! Si no ven que la van a robar la pelota ¡No sean tan hijo de mil putas, molina! ¡Eh! ¡Molina! ¡No hay pases! ¡Vamos, eh, culiarella! ¡Vamos, vamos! ¡Veque! ¡No llevas! ¡No! ¡No hay pases! ¡Veque, eres culioma! ¡Veque! ¡Molina! ¡Molina! ¡Molina con tuyo! ¡Molina! ¡Eso es chichón ahí! ¡Se tiran! ¡Ah, Molina! ¡Tirala la mierda, güey! ¡Tirala la mierda, güey! ¡Está listo! ¡Ey, cárrese! ¡Dale, bajá, Pablo! ¡Bajá, Pablo! ¡Vamos, no nos quedamos arriba! ¡No, no, no te tiráis! ¡Vamos, no te tiráis! ¡Vamos, no te tiráis! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Tal fondo, te pongo! ¡Tal fondo! ¡No, no, no te pones para él! ¡Qué pijo, boludo! ¡Me he visto! ¡Qué pijo, boludo!